Ya, ya, no puedo más Somos los fans número uno de ellas y por supuesto del Cuarteto Cordobés que lo identifica a todos nosotros No se trajeron banderas, se trajeron un pasacalle ¿Cómo andamos? Bien, bien, acá, en el aguante de siempre Grandísima la bandera, un pasacalle Sí, sí, siempre llegamos a todos lados ¿Con baláticos de Magui? Mávales, por eso estamos acá ¿Ya siguen siempre a todos lados? A todos lados ¿Qué los une a ustedes como fanáticos de Magui? La humildad de ella, por eso siempre la seguimos y somos todo un grupo que nos conocimos en el baile hicimos una amistad y vamos con ella a todos lados la seguimos al interior, a donde ella estamos nosotros la auténtica y la única loca banda del pasacalle Es más, es la madrina y ella nos puso así Por mes, ¿a cuántos bailes de Magui van? A todos, a todos Hemos ido a Catamarca, Buenos Aires, Recreo, Valle Hermosa, hasta donde vaya, vámonos Somos 11 personas Y a donde vamos en cada pueblo, en cada ciudad o a donde toque, traemos un souvenir de ella O sea, prestado, lo tenemos a todos, lo vamos a devolver algún día Bueno, menos mal que ya había pasado el baile, así que ya había cumplido su función el pasacalle Siempre después del baile, siempre después de la propaganda Por primera vez, de un amante ser bonito Por primera vez, de lo que quiero y necesito